¡Suscríbete al canal! Si algún día podés no volver, yo te veo alejarte y me siento como niña, librada a su suerte. No imagino vivir sin tenerte, ni que pueda no verte jamás. No tendrías sentido la vida si tendrías por siempre de más. Yo te ruego que nunca me dejes de paz, que por siempre te quedes aquí. Como un sol brillando la casa, como suave llovizna de abril, yo prefiero morirme en tus brazos. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que te vas a tu lado, se me llena de miedos el alma. Y recién recupero la calma, cuando siento tus pasos volver. Sos el aire grita al que respiro, y el grito que apaga mi ser. Yo te veo marcharte y me asusta, que el destino me tiende una trampa. Que me dejen la vida sin nada, en castigo por ser tan feliz. Yo sería tan solo la sombra, si tendrías un día por siempre de más. Yo te ruego que nunca me dejes de paz, que por siempre te quedes aquí. Como un sol brillando la casa, como suave llovizna de abril, Yo prefiero morirme en tus brazos, que estar viva y verte partir.